Welcome to Lifetech Otra noche sin tu piel Me siento vacío por dentro Quiero sentir otra vez tu cuerpo Y es que tú y yo ya no estábamos bien El año era pa' los dos A gritos sin burro Discutiéndonos ya no queda nada amor Y ahora dime a quién le importa que hablen los demás Pensaba que había conocido a mi otra mitad Pero cuando me buscaba perdido en el mar El silencio de tu voz no dejaba respirar Y ahora dime a quién le importa que hablen los demás Pensaba que había conocido a mi otra mitad Pero cuando me buscaba perdido en el mar El silencio de tu voz no dejaba respirar Te alejaste porque quisiste Llevo mil meses buscándote Ahora estoy solo, roto por todo En todas las fotos mirándote Y no No sabes lo que yo daría Por verte a mi lado Otra vez Siento como que ya no quepo en tus planes Y nena si me quieres dame más señales Te llevo a mil ciudades pa' olvidar los males Olvidar los males Y es que tú y yo Ya no estábamos bien El año era pa' los dos A gritos sin burro Discutiéndonos Ya no queda nada amor Y ahora dime a quién le importa que hablen los demás Pensaba que había conocido a mi otra mitad Pero cuando me buscaba perdido en el mar El silencio de tu voz no dejaba respirar Y ahora dime a quién le importa que hablen los demás Pensaba que había conocido a mi otra mitad Pero cuando me buscaba perdido en el mar El silencio de tu voz no dejaba respirar Oh 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 Gracias por ver el video